Esto va para ti, perro guayo, y tu jauría. Se viene un movimiento muy, muy, muy especial que no te va a agradar, pero para nada. Va a resurgir una fuerza que nadie va a controlar y va para los perros del mal. Pero independientemente de eso, hay una cosa muy importante, perro. Sí, lo que le dice el Mesías. No es deportivo, no es de caballeros. ¿Y sabes por qué? Porque el cibernético no estuvo ahí. Para verlo. El megacampeonato. ¿Quieres el megacampeonato? Yo sé lo que es el megacampeonato. Y esa noche te puedo asegurar que el Mesías no va a estar solo. Y te las vas a ver negras. Te las vas a ver como el apocalipsis. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!